La policía los tenía en la mira hace varios días. Un minucioso trabajo de inteligencia permitió la captura de cuatro sujetos que presuntamente integrarían la organización delincuencial denominada Los Injertos del Norte. Según la policía, estos avesados delincuentes se dedicaban al robo de vehículos motorizados, a la extorsión y también al sicariato. En su poder se les encontró un revólver con serie limada y abastecida con dos cartuchos y una réplica de pistola. Los detenidos fueron identificados como Gianfranco Córdoba Palacios, de 24 años de edad, alias Lacra, David Tocto Vicente, de 24 años, alias La Vaca, Mauro Paz Valencia, de 25 años, alias Tocha y Agustín Palma Camizán, de 23 años de edad, alias Pichón, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. En el lugar de la intervención también se logró recuperar un trimóvil de placa de rodaje 0520-2P, marca Wanzín, que habría sido robado el pasado 15 de febrero. Su captura se desarrolló en la manzana P, lote 13, del asentamiento humano Temple Seminario.